Música Los inviernos, a través del tiempo, se van multigando directamente en los inviernos. Hay veces, directamente, hay años que no llovieron y los afectó. Si las lluvias no provalecen, entonces estamos muertos directamente. Las lluvias están buenísimas. Yo lo que espero, la cosecha, que sea productiva. Música Históricamente, llamada el granero de Centroamérica, Nicaragua es conocida por su diversidad climática y abundantes recursos, propicios para una abundante producción de alimentos. Veamos qué nos dicen en Mesio Mercado, a sus 79 años de edad. Tengo 45 años, comencé a trabajar la pitaya. La pitaya esta vino de helado Santo Domingo. La primera que fundamos, todavía hay tres tacos todavía de 45 años que están atrás. Y todavía son cosecheras ellos. Lo que me llamó la atención es que yo miraba que en la pitaya era un poco rentable en el mercado. Y lo que nos ha llamado la atención más, el Cerro Santiago no los deja producir de ninguna calidad, de ningún palo frutal de aguacate. Naranjo tampoco, guineos tampoco. Aquí está dedicado el lugar solamente, para pitaya y piña, solamente guña. Como miramos que se los ha quemado, venimos renovando paso a paso, paso a paso la pitaya. Ya venimos buscando otras razas ya. Vamos votando la que tenemos. Porque así se tiene que hacer cambiar de semilla, paso a paso. Los años de sabiduría y el conocimiento que tiene este abuelo, lo ha llevado a detallar lunas propicias para las labores en el cultivo. Si por ejemplo al irse la luna, el día que se va, se puede deshojar, se puede trozar un árbol. Pero al siguiente día que está tierna, no. Hay que dejar cinco días que la luna se madure y ya está de trabajar en ella. Ya no se para otra vez. Sobre los 45 años que yo mire este cultivo, pues yo he visto futuro. Por el motivo que se conviven, no digo que estoy rico pues, en dinero. Pero en cambio se convive un poquito mejor que lo del pasado pues. Porque el pasado por ejemplo, ya hablamos que era un sueldo mutuo en aquel tiempo. No valía la pena y no convivíamos. Pero con esto sí se convive, sobre lo que yo ya he trabajado en ella. Para estar conviviendo más tranquilo la vida. Estas enseñanzas son compartidas a la familia de Nemesu. Igualmente las responsabilidades, los gastos y beneficios económicos. Seguí con la misma familia y toda la misma familia. Y algún mozo que si me huelen, pues me busco un mozo. Pero aquí con todos los hijos. Por ejemplo, ahorita comenzó a cosechar en todo, como el 15 de abril. Ya se cortó un poquito. Entonces que eso va conviviendo a uno, porque va sacando para los gastos. Que se va a comprar esto en tal parte, se va a pagar el poste. Por ejemplo, el posteo me tuvo por 5 mil pesos y la carriada ahora. Y eso está lejos. Entonces ahí va sirviendo lo que va produciendo también. Para tener como nuevecito eso pues. Como la camioneta que se va a reparar, así es esto. En la comunidad Los Amadores de La Concepción, tienen un alto prestigio en la producción de pitaya. Estos productores comercian el producto en la misma finca y tienen la opción de vender en el mercado. Pero los precios están sujetos a los gustos y variedades de pitaya. Yo me llamo Urania Mercado Hernández. Soy productora de pitaya. Tengo 5 años de ser productora. Después de que ella madura, llamamos a la empresa de Burke Agro. Vamos a comenzar a cortar. Y pues para que lo vengan a comprar. A veces vienen compradores. Ellos, o sea, nosotros se los vendemos a ellos. O si no, vamos al mercado. Por ejemplo, esta pitayita, sí. La docena. Lo más, lo más que lo logran a comprar aquí. A 40. Cuando estaba un precio un poquito más. A 70. La docena, sí. Y con esta empresa, pues. Las facilidades que nosotros tenemos, pues. Que ella se lo lleva. Y el precio, pues. Ellos lo pagan a 28 kilos. Pero eso sí. Primera, vale 28. La segunda, 25. Antes la pitaya, pues, estaba caída el precio. Ahora no. Ahora ha subido. ¿Verdad? Y esta tiene más salida. Por lo que es lisa. Tiene más salida. Por ejemplo. Aquella otra. Aquella que está allá. Que le enseñé. Esa no. Porque. No sé por qué. Porque. Yo. Voy al mercado. Y, pues. Es más llamativa. Esta, esta, esta variedad. Y la, esa. Que es lisa. La pitaya rosa. Porque es grande. Y porque no es orejona. Y mientras que esa otra. Esa que otra variedad que está allá. Que miramos al primer. Esa. Un poco. O sea. Tampoco lo compra. ¿Por qué se llama orejona? Porque es más gruesa la cáscara. Tiene más. Las orejitas son más grandes. Y. 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 Adentro. Tiene, pues. La comida. Supuestamente. Dice que es más. Menos. Que tiene más cáscara que. Que comida. Mientras que esta no. Esta es más. O sea. Es como que. Tiene más. Este comida por dentro. Y la. 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 Después. Ahora vienen unas cosechas gruesas, ya se mira el arranque, la pitaya que lleva directamente, está fresca, el choteado está dobleteado ahorita, eso andaba mirando yo por ahí ahora que andaba en el fondo. Obleteado es que está grueso de guichote, para hacer la fluorescencia gruesa. Al momento de consumir esta fruta hay personas que buscan dulzura y cantidad en dependencia de la manera de consumirla, ya sea en fruta o licuada. Para mí todas son iguales, son iguales porque lo único es porque tiene mejor, como le dijera, es rica, hasta para comerla así nomás, es rica, pero sí hay una, como hablamos de variedades, hay una que es más ácida, otra es más dulce, otra es más, otro sabor, pero en el fresco igual. En el fresco lo que lleva es el limón, lo más, el limón o la naranja. Es rico pues para qué, porque aquí nosotros la producimos y también igual la consumimos. Estas han sido las enseñanzas que nos han compartido productores de pitaya de la concepción, en el cultivo, comercio y consumo de pitaya. Quédate con nosotros que todavía tenemos más de Cultura Agro. Las barreras vivas son prácticas agroecológicas para la conservación del suelo y protección de nuestros cultivos de plagas, enfermedades y el viento. Las barreras vivas consisten en el establecimiento de un surco de pastos, como ven acá tenemos el Taiwán, o bien puede ser maíz o sorgo. Esta barrera se puede establecer a una distancia de uno a dos metros del cultivo principal. Entre los principales beneficios que podemos obtener de las barreras vivas, que reduce la velocidad del agua de lluvia, aquella que no se logra infiltrar en el suelo, mantiene el suelo y aumenta la nutrición de este. Además que aumenta la infiltración y por ende pues tenemos mayor humedad en nuestro suelo. Y otro aspecto también importante a considerar es que podemos sacar otros subproductos de estos, como por ejemplo forraje. En el caso de que se establezcan pastos como este, se pueden establecer otros tipos de cultivos como sorgo, maíz. Podemos sacar sus productos. Pueden establecer 20 a 30 días antes de la siembra del cultivo principal. La idea es que cuando ya haya emergido nuestro cultivo principal, esto sirva de protección, ya decía, de plagas, enfermedades y afectaciones del viento. El INTA promueve estas prácticas agroecológicas con el objetivo de minimizar el uso de sintéticos o productos químicos, en aumentar la productividad de nuestros cultivos y lo mejor es conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo.